Más de 150 personas de diversas comunas de la región de O'Higgins participaron del primer diálogo regional para la descentralización organizado en la ciudad de San Fernando por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Territorial. La actividad buscó discutir desde una visión regional propuestas en diversos ámbitos que la Comisión puede incluir en su agenda final que será entregada a la Presidenta de la República. Los asistentes a la actividad se reunieron en cinco grupos de trabajo y analizaron diversos tópicos de interés regional para luego exponerlos en un plenario. Cada región tiene una particularidad y tiene una vocación distinta y en esa línea tienen el derecho de poder definir de qué manera crecer y desarrollarse. Así que lo que hoy estamos haciendo es cumplir parte del compromiso o de la petición de la Presidenta y todas las personas que están participando en este gran convocatorio van a hacer propuestas a la Comisión de Descentralización que posteriormente serán entregadas a la Presidenta Bachelet para evaluar de qué manera este Chile puede mejorar administrativa y económicamente su administración para que la descentralización pase de ser una palabra a ser una realidad. La idea se trata de que Chile se ponga al día con las regiones y elijamos al Intendente, Deje Plata, la minería fuerte, grande, en la región, lo mismo la central hidroeléctrica, no solo Rapel, nosotros tenemos estas mega centrales de pasada en el Tinguirica Alto y en el Cachapual, tiene que quedar recursos en la región, eso es lo que estamos peleando. Aquí tenemos alcaldes que son de lo más extremo de la región, de la provincia de Cardenal Caro, dirigentes sociales de la zona de Pichilemos, Navidad, etc. Y eso es un buen reflejo de que hay mucho interés, hay representantes del sector universitario, científico, empresarial, sector público, sin duda, hay una representación amplia y con ganas de trabajar y eso nos deja muy satisfechos. Espero que nosotros podamos tener ley de rentas regionales, es decir, impuestos que también se capten y se aprovechen aquí en la región y espero que la discusión de la Universidad Regional de O'Higgins sea además una gran oportunidad para hablar sobre el fortalecimiento de las competencias de nuestros jóvenes, de nuestros técnicos, de nuestros profesionales y cómo estas competencias se distribuyen equitativamente en todo el territorio y no se quedan solo en Rancagua, como creo yo ha sido hasta ahora. Durante la jornada también estuvieron presentes las gobernadoras de Cachapual, Pirencho Beitia, de Colchagua, Carolina Cucumides y de Cardenal Caro, Teresa Núñez. Además de los parlamentarios Juan Pablo Letelier y Alejandra Sepúlveda, consejeros regionales, seremis y alcaldes de diversas comunas de la región.